En el marco de Centroamérica Cuenta se encuentra en nuestro país nuestro cantautor Hernaldo Zúñiga quien participó en una mesa titulada Literatura hecha música, música hecha literatura y para ahondar sobre ese tema se encuentra con nosotros Hernaldo Zúñiga Hernaldo gracias por acompañarnos Encantado Primero que nada Hernaldo quiero que nos ayude a poner en perspectiva la envergadura de un evento como Centroamérica Cuenta que en este caso está ya en su quinta edición ¿Cómo valoras vos el evento que te ha tocado vivir esta semana? Bueno pues yo creo que difícilmente Nicaragua tiene un evento similar en lo que se refiere a un tema jerárquico si lo ponemos en una especie de hit parade de eventos anuales creo que este sería el puntero es un... lo que me ha gustado digamos que es un evento muy blanco en donde sobre esa pared diáfana digamos se va dejando impronta de los distintos talentos y se va dejando una huella gráfica y emocional del discurso que mueve básicamente cada uno de esos universos literarios que los lleva cada escritor ha habido poetas también y yo soy un exotismo en esta edición ¿no? por lo que hago aunque tienen muchos puntos de conexión hablemos un poquito de esa cualidad exótica que tenemos en este contexto ¿cuál es la relación entre la literatura y la música? uno creería que son disciplinas totalmente separadas o por lo menos los civiles que no ejercemos la música bueno ya lo dije hoy un poco en la charla no en la charla, el coloquio, el conversatorio me ha encantado el término esto... a ver... la música y la literatura en realidad crecen de la mano es decir, era un factor oral cuando la literatura nace, nace con la oralidad con la narración de hechos que ocurrían en una aldea tal vez o en un reinado o en determinados contextos por la necesidad del hombre de hacer la narración de la vida entonces hablaban sobre esos eventos de manera puntual luego aparecen los juglares que pusieron música a las palabras e iban narrando los mismos hechos pero ayudados de un laúd o uno de estos instrumentos antiguos y es relativamente reciente todo este fenómeno no debe tener bueno, en realidad la literatura y la música nacen con la imprenta es ayer quiere decir que lo que la separa principalmente es el canal de salida o la manera en que la persona recibe la plataforma, por supuesto y luego la música se hace canción pensemos que con Monteverdi en Italia que es el creador de la ópera el concepto de una larga historia vertebrada en torno a una estructura musical y cantada ahí es donde la música y la literatura realmente encuentran una simbiosis que dura hasta el día a día aunque son libretos relativamente malos no hay un cuidado, digamos por la calidad literaria de esos libretos de los que trabajaba Puccini o Bellini o Verdi por mencionar algunos de los que más me gustan a mí de los italianos pero realmente ahí es donde el relato encuentra un excelente vehículo en la música y se proyecta juntos ambos a la gente en términos creativos en términos creativos la angustia que un compositor tiene frente a una página en blanco debe ser la misma que tiene un escritor bueno yo creo que cada vez eso ya no hay páginas en blanco bueno pantalla yo creo que ahora hay mucha distracción para el escritor yo me imagino que un escritor antes de ponerse a escribir una página seguramente ve noticias fuentes que pueden estimularle antes si era una página pelona pura y dura donde tenía que emborronarla yo he tenido distintos periodos vamos a ponerlo así nunca he sido de angustia nunca he sentido eso y he pasado periodos muy largos bloqueados muy largos ¿cómo lidias con el bloqueo entonces? ¿no es un factor de estrés para vos? lo fue ya no ya lo asumo como algo que debe de ocurrir en mi caso yo digamos que trabajo bastante con pocos resultados vamos a ponerlo de esa forma no hay proporción entre el esfuerzo y mi resultado que es un tema injusto pero así es en el sentido que despliego una maquinaria de trabajo que tiene escasos muy pocos resultados por criterios de filtro porque simplemente no lograr con el tono ese que es el que te lleva a desarrollar tu historia tu trabajo en la literatura ocurre lo mismo los personajes los episodios hay momentos que gobiernan al escritor y uno se vuelve una especie de medium ¿no? de una sinergia que se crea aparte de ti son son cuentas distintos ¿no? en tu proceso personal ¿cómo influye la literatura? ¿hay algún autor? ¿algún género? ¿algo en particular qué sintás que ha sido una influencia importante para vos en cualquier etapa de tu carrera? sí, sin duda la poesía la poesía ha sido para mí un vehículo de estímulo y de inspiración digamos que en periodos donde poco se me ocurre o ando muy árido o desganado de motor la poesía siempre suele darme un empujoncito me ayuda ten en cuenta que además no sé en los escritores no he hablado con mis colegas amigos que escriben pero la música de un tiempo está aparte yo diría de este sí, este siglo digamos ha estado marcado como agenda de este siglo para nosotros se ha vuelto una cosa muy complicada el oficio de cantar y de componer en términos logísticos comerciales pues yo me he tenido que volver un poco empresario un poco productor un poco un poco de todo ¿no? antes habían compartimentos estancos donde tenías un staff ¿no? que cada uno hacía determinadas tareas y tú realmente te dedicabas a componer a cantar eso ya se acabó para mí hace mucho tiempo entonces bastante de mi energía cotidiana y bastante de mi tiempo lo absorben contestar correos hacer llamadas reuniones cafés desayunos de trabajo comidas de trabajo y hay un momento donde el espacio físico que te queda para tu obra creativa se ha ido reduciendo incluso ese músculo se ha ido haciendo un poco laxo vamos a ponerlo se ha ido guadeando y la música como todo requiere de continuidad una dinámica de continuidad ¿te has sentido tentado en alguna ocasión a cruzar esa frontera que separa la música de la literatura? sí, sí pero no no me sale bien entonces pues ya desistí hace tiempo a lo mejor no era no es el momento no es el tiempo porque esto la literatura tiene como en la música tiene mucho de entrega ¿no? y ahí ha habido casos que los hay el de Mendoza en Cataluña que es un empresario de importación y exportación muy exitoso y es un magnífico escritor entonces siempre me ha preguntado yo a él no lo conozco pero el día que lo conozco estoy intrigadísimo porque sí le pienso preguntar ¿existe algún músico que haya hecho esa transición y que su trabajo te parezca que es notable? Leonardo Cohen sin duda alguna Leonardo Cohen que murió el año pasado es un magnífico poeta tiene también libros de relatos cortos muy buenos Bruce Springsteen acaba de hacer un ejercicio autobiográfico magistral es una obra literaria de que vea el tú por tú a cualquier gran obra literal y le fue muy bien incluso comercialmente no vendió un montón de libros pero es que es una cosa a mí me impactó admiro mucho a Springsteen pero no conocía su densidad ¿no? densidad intelectual su valentía porque se muestra habla de su depresión recurrente cosa que los problemas con su padre la relación con el padre ¿no? que era esquizofrénico y ¿cómo se llaman estos de dos personalidades? bipolar pero eso en realidad es lo menos importante lo que es importante es cómo él decide hacer una especie de estriptiz emocional ante los demás y sobre todo hace una suerte a mí lo que me encantó del libro es una especie de ensayo sobre el hecho creativo musical y sobre la música el filosofa mucho sobre el tema musical me sorprendió mucho fue un hallazgo lo compré todavía sin muchas reseñas porque ahora está eso lleno de reseñas magníficas casi saliendo el libro lo perdí compré el ejemplar en su idioma original y luego lo compré una pésima versión en español pero lo devoré y me pareció bueno tengo que volver a leerlo pero ya en inglés porque es muy notorio que es una pésima traducción bueno y hablando de música te tengo que preguntar porque si no tus fans me pasaría en la cuenta en las calles de Managua cuando vamos a escuchar música nueva de Arnaldo Zúñiga bueno yo tengo parte de los cambios que hablaba antes de la irrupción de la tecnología y demás es que tengo dudas y muy razonadas sobre si yo voy a sacar un álbum en el resto de mi carrera es decir cada vez es una especie de hecho azaroso grabar un álbum y publicarlo sobre todo que yo vengo de una línea de excelencia en lo que se refiere a producción es decir me acostumbré en la época de la abundancia en el oficio a trabajar con en los mejores estudios del mundo con grandes músicos ingleses españoles norteamericanos en donde digamos lo que es mi discografía es una discografía con un peso económico brutal y esa estructura que soportaba ese esfuerzo ya no existe ya no existe entonces conformarme con menos te cuesta no es que me cueste es que lo veo improbable es decir no veo no me veo haciendo un disco artesanal un disco de garaje con el Pro Tools y tal soy una especie de neurótico vamos a ponerlo así de la calidad sónica y tengo un oído que raya en lo absoluto entonces me doy cuenta de muchas cosas que muchos de mis colegas no que no me hace mejor simplemente es una es una característica no ni siquiera es cualidad es casi una tara la verdad porque desafina alguien una nota y me doy perfecta cuenta o desafino yo y no lo pasas bien en esos trances a donde voy es que me acostumbré a unas herramientas ¿no? de premium de calidad óptima pues yo he trabajado siempre con consolas NIF que es la referencia planetaria no hay nada mejor que eso he contado con talentos de músicos espectaculares que trabajan con Clapton con McCartney con Sting con Gabriel entonces conformarte con menos de eso es es casi una tarea imposible entonces ya veremos que viene esperamos que los astros se alineen y que sea posible además que nos regale un nuevo disco aunque sea voz y guitarra casi es preferible claro que es la es un poco la conclusión que he llegado a tener que casi va a ser preferible mostrar nuevos trabajos de forma absolutamente desnuda es decir como nacen con una guitarra o un piano que pensar en un proyecto arropado digamos por la música tradicional con una banda que te acompaña o una orquesta en su caso gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial